Mírame a los ojos y escucha con atención Voy a platicarte a través de esta canción Lo que está pasando en mi alegre corazón Tú eres la causante de humilde inspiración La luz de tus ojos ilumina mi razón Lo dulce de tus labios diario endulza mi pasión Como lluvia bendita de tu cielo Haces realidad mi sueño De cosas bellas me nutres el corazón Eres la luz en mi poesía El renacer de un nuevo día Eres el bello sentimiento Que conforma mi oración Eres la vibra de mi vida Mi paz, mi amor, mi armonía El gran aliento de mi pecho Que me colpa de bendición Siempre serás mi alborada El dulce anhelo de mi alma Siempre serás mi idolatría Eterno amor de cada día Así te ama mi corazón Así te ama mi corazón Y tú haces realidad mi corazón Y tú haces realidad mi sueño Y tú haces realidad mi sueño De cosas bellas me nutres el corazón Eres la luz en mi poesía El renacer de un nuevo día Eres el bello sentimiento Que conforma mi oración Eres la vibra de mi vida Mi paz, mi amor, mi armonía El gran aliento de mi pecho Que me colpa de bendición Siempre serás mi alborada El dulce anhelo de mi alma Siempre serás mi idolatría Eterno amor de cada día Así te ama mi corazón El dulce anhelo de mi alma